¡Hola! Bienvenido a Baking Day. Mi nombre es Ayesha y en este video te voy a enseñar a hacer unas cosas, unas cosas deliciosas. Vamos a hacer unos pop tarts y aparte te voy a enseñar a decorarlos de una manera tan preciosa. Vamos a decorarlos súper kawaii. Así que si tú quieres aprender a hacer estos pop tarts kawaii, siga viendo el video. Para hacer estos riquísimos pop tarts vamos a necesitar 2 tazas y media de harina de trigo, una cucharadita de sal, una cucharadita de azúcar, una taza de mantequilla sin sal bien fría y media taza o un cuarto de taza de agua fría. Esto depende de cómo lo vayas haciendo en el momento. Vas a comenzar agregando tu sal, azúcar y harina en un tazón y lo vas a mezclar todo muy bien. Ahora esta mezcla la vamos a pasar a una superficie bien limpia y vamos a hacer como una montañita. Después vas a poner nuestra mantequilla arriba. Es súper importante que esté bien fría y dura. Y con tus manos bien limpiecitas la vas a ir aplastando hasta que queden pequeñas migajas. Después vas a volver a juntarla toda y en el centro vas a agregar un cuarto de taza de agua. Si te das cuenta que necesitas un poco más, ve agregando cucharadita por cucharadita para que no te vayas a pasar de agua. Y sabes que está lista cuando se ve así. Ahora solo la vas a aplastar con tus manos y la vas a meter en una bolsa de plástico para llevarla al refrigerador por aproximadamente 5 minutitos. Después vas a enharinar tu superficie limpia, vas a sacar tu masa y la vas a estirar. Trata de hacer un rectángulo. Ahora con un cortador o un cuchillo vas a asegurarte que quede bien derechita. Y lo que hice yo fui dividirla en 3. Después cada tira la partí en 2. Y ahora esa que me sobraba la partí en 2 porque ese es un pop tart. Y lo que hice fue ponerle mi mermelada favorita que es de fresa. Después le puse un poquito de agua en todo el alrededor y le puse la otra parte arribita. Y ahora para que se pegue todo y además se vea súper bonito, vamos a ayudarnos de un tenedor y vamos a ir presionándolo de esta manera. Y a mi me salieron 6 pop tarts. Ahora los llevas al horno a 400 grados Fahrenheit o 200 grados centígrados por aproximadamente 20 minutitos. Y sabes que están listos cuando las orillitas se ven un poquito cafecitas. Mientras las dejamos enfriar vamos a hacer el glaseado. Y para esto vas a necesitar 3 cucharadas de crema para batir, media taza de azúcar glas y colorante azul, amarillo y rosa. Comenzamos mezclando en un tazón la crema para batir y el azúcar glas. Ya que está todo bien incorporado lo separé en 3. Y comencé pintándolo con muy poquito colorante para que me quedaran colores pasteles. Pinté el azul, el amarillo y el rosa. Después con una cuchara o una espátula las vas esparciendo poco a poco. Poco no van quedando hermosas. Ahora vamos a preparar el glaseado con el cual vamos a decorar que es un poquito más durito. Y con este utilicé 3 cucharadas de crema para batir y una taza de azúcar glas. Esta consistencia queda perfecta para poder decorar tus pop tarts. Ahora lo que hice fue pintar mi glaseado color rosa, azul, amarillo, morado y dejé uno blanco. Recuerda que el moradito lo puedes pintar juntando el color rosa y el color azul. Ahora tomé uno de mis deliciosos pop tarts y lo que hice fue que con un palillo marqué estas líneas un poco curveadas. Y fue haciendo un arcoiris primero con el color rosa, luego con el color morado, azul y amarillo. Después lo que hice fue tomar mi color blanco e hice una nubecita. Recuerda que siempre te puedes ayudar de un palillo para corregir imperfecciones. Y ahora para darle un toque súper kawaii lo que hice fue pintar un poquito de glaseado negro e hice sus ojitos y una sonrisita. Claro que esto es completamente opcional pero creo que se ven hermosos. Y así es como nos quedaron estos hermosos pop tarts kawaii. ¿A poco no se ven divinos el arcoiris sonriendo? Súper bonito. Y aparte están deliciosos mishis. Y así fue como nos quedaron estas cositas preciosas. Coméntame aquí abajo por favor qué te parecieron. Yo creo que están hermosos y aparte ni la pop no están deliciosos. Y aparte los puedes decorar como tú quieras. Como tú quieras. Pueden hacer muchísimas cosas lindas en ellas. Es como un lienzo en blanco. Si te gustó este video recuerda que nos ayudas muchísimo dándole un like y compartiéndolo en tus redes sociales para que otras personitas puedan ver estas cosas lindas. Recuerda que si haces estos pop tarts o cualquier otra cosita del canal le puedes sumar una foto y le puedes mandar a nuestras redes sociales. Para que lo podamos ver, te podamos comentar, podamos platicar y te podamos estar mucho en contacto por ahí. Pero no olvides hacerlo con el hashtag de Baking Day Channel para que nosotras lo podamos ver y sea muchísimo más fácil para nosotras encontrarte por ahí. Espero que lo hayan disfrutado muchísimo estos preciosos pop tarts kawaii. Y ustedes y nosotras nos vemos en el próximo video con una próxima receta. Muchísimas gracias mishis. Les mando un beso enorme hasta sus cachetitos. Bye. Muchísimas gracias mishis. Bye. ¿Qué se hace? Estoy loca. Estoy lleno de azúcar. Bye. Yo no les pintaría todo negros con estrellas rojas. Sí, pero... Sí.